Muy buenas noches queridos amigos de Entre Puntos, esta noche tenemos una visita muy especial, nos visita Raquel Arbaje, la esposa de Luisa Binader, candidato a la presidencia del principal partido de oposición en este momento que es el PRM. Para motivar este programa más allá de la actualidad, podemos remontarnos por un momento a la historia, que nos cuenta pues la importancia de muchas primeras damas, incluso desde tiempos antes de Jesucristo. Por eso también el arquitecto Gamal Michelin nos acompaña esta noche. Pero la verdad amigos es que el papel de las primeras damas en tantas ocasiones ha sido importante e incluso decisivo a veces para la ejecución del gobierno y también para la sociedad, para cómo se sienta. Podemos mencionar desde la historia antigua como primera dama o en este caso como compañera del gobernante del siglo V, Aspacia de Mileto, compañera de Pericles, con quien nunca pudo casarse porque las leyes del momento no permitían a los atenienses casarse con extranjeras, pero hasta su muerte lo acompañó. Ella era quien escribía esos famosos discursos, tomaba algunas decisiones importantes y se codeó con grandes filósofos como Sócrates. Fundó, y eso me llamó mucho la atención, las raíces del movimiento feminista luchando por el voto de la mujer y su derecho a la propiedad. También tenemos muchas otras como Gala Plácida, primera dama del emperador romano de Occidente. Pero no solo son importantes, señores, las primeras damas. Toda mujer que acompaña a un hombre, o al revés, si un hombre acompaña a una mujer que ejerza un gobierno local o nacional, debe tener mucho temple. Incluso a mí me llama mucho la atención este legendario personaje, Lady Godiva, que se dice, creo que es algo también un poco de mitología, que cabalgó desnuda sobre un caballo para defender la dignidad de un pueblo ante los abusos de su propio manerido por la imposición de impuestos sin compasión. Y si nos vamos a los ejemplos actuales, ya más conocidos y documentados, podemos recordar la actuación de la primera dama, Nancy Regan, con su Just Say No como primera campaña televisiva en contra de las drogas. Ella decía, cuando en el baño un amigo te ofrezca droga, di no sin sentir vergüenza y defiendes lo que tú crees. Entonces, amigos, ignorar el papel de las primeras damas sería casi un pecado. Bueno, pero vamos a darle la bienvenida a Raquel Arbaje, la esposa de Luis Abinader, como decimos, que tiene un papel ahora preponderante en lo que es esta campaña. Y al arquitecto Gamal Michelén, que siempre, pues, con estos conocimientos históricos, nos ayuda a entender mejor, por qué no, lo que pasa en la actualidad. Gamal, ¿qué te parece tener aquí a Raquel? Oh, fantástico. Yo me siento muy bien. Además, Raquel era el estirpe nuestra. Sí, también. Muchísimas gracias a ustedes. Me siento feliz. Qué bueno. Qué bueno tenerte aquí, Raquel. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Oye, Mónica, yo no me voy a dejar provocar, pero el tema de Pericle a mí me apasiona. Se le llama el siglo de oro de Pericle. Y se dice que en parte ella tuvo algo que ver con ese oro del siglo. Sí, es la época más gloriosa que tuvo a tener en toda su historia. El siglo de Pericle fue el tiempo del Partenón, cuando se hizo toda la acrópoli, básicamente, el tiempo de Fidias, de Mirón y Policleto. Y fuera de eso, lo de Lady Godiva, brevemente, sí es cierto. Yo creo que sí es cierto. Y fue una heroína, porque su esposo era demasiado, no es el caso, era un déspota con los impuestos. Y los hombres, para guardar la honra de ella, cuando ella cabalgaba desnuda, no la miraron. O sea, se encerraron ellos mismos para proteger la honra, el honor. En honor a ella. Y él, porque él le dijo, si tú cabalgas desnuda, yo acepto lo que tú estás proponiendo. Mire, yo quería citar a una mujer, para hacerle una pregunta a Raquel. Ya que estamos en la historia, tú ves que es Teodora. Una mujer que ha sido un poquito ignorada en la historia. La esposa de Justiniano, en el siglo VI, cuando Bizancio era una metrópoli en el mundo. En un tiempo que París y Londres eran dos villorrios. Hubo una revuelta en el hipódroma increíble, en una carrera, entre dos partidos. Y fue tan fuerte, lo que llama la revuelta Nica. Nica significa victoria. Que Justiniano llega al punto de mandar a preparar tres naves para huir. Y Teodora, a lo mejor con un temple tremendo. Le dijo, mira, yo te voy a aclarar, yo me quedo. Porque yo no voy a pasar a la historia como una fugitiva. Yo prefiero morir como emperatriz. Él se siente mal y usa a Belisario, que era un general extraordinario. Murió ciego, el pobre y maltratado. Y Belisario sofoca la revuelta. Y Justiniano, hay que hacer después de Santa Sofía, de Constantinopla. Tú vas a Estambul hoy y tú ves lo que fue la magnificencia de esa época. De los grandes imperios del mundo. Ella tuvo que ver con eso. Hay mujeres extraordinarias. Y yo quiero ponerte el ejemplo de dos mujeres. No esposas de candidatos ni de presidentes. Una es Simone de Beauvoir, que fue la compañera sentimental de Jean Paul Sartre, un intelectual. Y la otra es Matilde Urrutia, la esposa de Pablo Neruda. Bueno, la última esposa. Y porque la gente ve los 20 poemas de amor, se lo escribió como a siete muchachas diferentes. Pero bueno, en el caso de Matilde, las dos eran intelectuales. Simone de Beauvoir siguió su camino como literata. Y Matilde dijo, no, no, no. Yo voy a tomar la actitud de apoyarlo a él. Yo quiero que él tenga su premio Nobel. O sea, vivió como para Pablo Neruda, porque ella entendía que era un rol que ella debía jugar. Yo respeto las dos posiciones, de verdad, las respeto 100%. Pero, ¿cuál es la tuya? Porque mira qué pasa, Raquel. Ser esposa de un candidato, la política lo absorbe todo. No es lo mismo que ser esposa de un médico. Que tú no tienes que saber de medicina ni ser ingeniero. La política es otra cosa. Es muy absorbente. Es más, ten gente que está en campaña de lleno. Bueno, tú ves que el hogar se le afecta, pero tu caso es, no, tú eres la esposa del candidato a la presidencia. ¿Cómo tú ves esa parte, Raquel? En tu rol de madre, esposa. Mira, Gamal, para uno estar, para uno ser la esposa de un político, sobre todo de un político en un país como este, de Luisa Binader, que es el principal candidato opositor, nosotras, las mujeres, tenemos que ser políticas. Quíralo o no, nosotros tenemos que tener un compromiso ciudadano. Cuando Luis empezó Gamal, yo era la primera que tal vez, 10 años atrás, yo estaba un poquito asustada. Me daba un poco de temor tener personas que uno ve tal vez en los medios, en la prensa y eso. Pero cuando te enseñan, como me enseñaron a mí, amar mi país y estar en la situación en la que estamos ahora, yo también soy política. No soy tal vez la economista, la financiera, la mujer que va a hablar en los medios y exponer todos los problemas, pero yo le estoy apoyando a él. No estoy dejando de lado mi proyecto de vida, pero ahora mismo, él es mi proyecto de vida, el país es mi proyecto de vida, mi familia. Y claro, primero está Dios. Pero en este es un momento clave de la democracia nacional. Y entonces uno no, si Dios te pone en un, eso es lo que yo digo, si Dios te pone con un hombre, con la capacidad de Luis, con el deseo de servicio, yo no puedo decir que no. Y como yo me gusta a veces hablar coloquial para que la gente entienda, si mi esposo fuera un tigre, yo no estaría sentada aquí. No estaría sentada aquí. ¿Tú admiras a Luis como ser humano, como hombre, como ciudadano? Pero claro, Mónica. No es que yo voy a estar, yo no soy la típica mujer melosa. Luis tampoco es el típico hombre meloso. Yo admiro de Luis su coraje, su tenacidad, su honradez, su trato para mí como esposa y como es como padre. Entonces es una persona temerosa de Dios. Entonces, ¿qué yo puedo decirte? O sea, yo tengo, claro que yo lo admiro. A él le sobra lo que a mí me falta. Y yo lo complemento a él. Porque a veces soy un poquito más expresiva, más espontánea. Luis Abinader viene de una familia de políticos, porque su padre también estuvo dedicado a la política. De hecho, el partido fue quizás un aporte de él. ¿Qué anécdotas quizás te cuenta él de cómo, en qué momento él se decidió a ser candidato? Porque antes no lo había sido. Quizás tuvo su formación mucho que ver con esto. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Claro, mira, Luis, cuando yo lo conocí, tenía yo 18 años. Y la primera cita que íbamos a hacer, la primera salida, él llegó tarde. Porque estaba en San Cristóbal. Y yo relajo eso, digo mucho, porque algunas de las novias lo votaban porque no podían. No podían con eso. Pero yo sabía muy bien que él estaba apoyando a su papá. También que él venía de las filas desde la época, o sea, desde el PRD. Su padre también, o sea, fue fundador del partido. También fue ministro de Finanzas de Camaño. Como me dice don Rafael Abinader, dice, ahí no había dinero que manejar en ese día. Pero era el ministro de Camaño. Con su voz característica. Exacto. Y entonces a Luis también, por ejemplo, se crió en ese ambiente. Escondió don Rafael Abinader a Juan Bosch en su casa. En esos momentos cruciales, Luis durmió varios días en el baño. Era el único lugar donde no había una ventana. Entonces, óyeme, cuando tú te crías, y en el caso mío, por ejemplo, que yo crezco mis años básicos en Gascue. Bien cerca del Palacio Nacional. Siempre lo repito, porque yo tenía un patio a la Casa Nacional del PRD en La Bolívar. Y yo oía a Peña Gómez hablar. Entonces, yo siempre fui una niña muy inquieta con las situaciones del país. Y eso ayudaba mucho también. Ya cuando yo conozco a Luis, yo sé muy bien, ya conocía aún, o sea, de política bastante. Y entonces, claro, hubo un, como un, ¿cómo se dice? Un clac. Claro, un enganche. Exacto, estábamos hablando sobre temas del país. Una muchacha y un hombre de 21 años, una mujer de 18. O sea, lo típico era no hablar tal vez de esos temas. Sí, o sea, que ahí ustedes coincidieron. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, pero me gustaría, vamos a ver también a Mal, que te quiere preguntar. Pero a mí me gustaría saber, ¿cómo ha sido el apoyo que Luis Abinader ha tenido dentro del PRM? Y, ¿cómo lo ven ustedes, los miembros de este partido, desde dentro? Pero nos vamos a la pausa. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias, una vez más, al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Vallacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Esta es tu edad o te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que es una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. No, no, no. Que me sigan tirando. Que con la ayuda de Dios, la voy a seguir bateando. ¡Gracias! 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 Celebrar la vida se siente bien. ARS Palik. Protege tu salud. ARS Palik. 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 Venga amigo, seguimos aquí con Raquel Alvaje. Oye amigo, yo no sé si Raquel cometió el error de decir que ella estaba en política, porque seguido Mónica atrapó la expresión y ya le hizo una pregunta política, no personal, como esposa del candidato. Pero yo me quedé conectado con una expresión tuya y te quiero hacer una respuesta breve y después contéstalo de Mónica en torno a si el PRM está unificado en la candidatura de Luis. Pero tú dijiste algo, yo te preguntaría, yo no sé si la pregunta está tonta, porque tú eres su esposa, si no fuera Luis tu esposo, fuera tu candidato como quiera. Claro que sí, pero claro que sí. Y más en esta situación que tenemos señores, nosotros no tenemos democracia. Gamal, o sea, Luis está contando con un voto silente, que ustedes, o sea, no lo sienten en la calle, pero yo que a veces camino, voy al mirador y eso, muchas personas ya saben que soy esposa, otras no, yo escucho. Si ustedes quieren escuchar lo que está ocurriendo en el país, váyanse a caminar al mirador. De verdad que ustedes se encuentran con personas de todos los partidos, personas de la sociedad civil y yo escucho, yo escucho. Y voy ahí, tal vez se voy trotando y claro que fuera mi candidato. Porque Luis, señores, se ha erigido, miren, le voy a revelar algo. Luis salió en el libro de historia de mi hija como candidato vicepresidencial. Luis me dijo, mira Raquel, a mí no me interesa nada de eso. Si alguna vez en el siglo, tienen que decir que en el siglo XXI hubo un hombre dominicano que aportara a la democracia y que ahí me mencionen, yo prefiero que me mencionen por eso. Porque, señores, después de estas últimas elecciones, nos cerraron la boca a la oposición. O sea, era una cosa para ser solamente partido único. Nos salvó, miren, 35 sentencias a favor del otro, ¿no? Ya sabemos, ni voy a decir el nombre. 35 sentencias, personas llorando en mi casa. Yo, a mí se me salían las lágrimas también. No vengo de una familia propiamente política, que a Mal conoces, somos familias comerciantes. Sí. Pero ya cuando tú te has involucrado durante estos últimos 10 años y de repente encontrar una luz en el partido Alianza Social Dominicana que eran de los fieles seguidores de don Rafael Abinader. Lo he repetido en tal vez el primer programa, este es tal vez el segundo que hablo ya como esposa de candidato, que mantener la personería jurídica, como ha pasado con otros partidos, es difícil. Entonces, don Rafael Abinader ofrece ese partido. Luis, yo le dije, Luis, tú sabes que tú vas a ir a una convención. Ese es el, como, porque no es para hacer negocios. Yo decía, ese es el partido de tu padre, que él siente que ahí están sus seguidores. Dijo, Luis, a mí no me importa. Vamos a una convención, lo vamos a ofrecer a la democracia. Claro, fue un ofrecimiento, es cierto. Totalmente. Y entonces es el único partido dominicano donde se han hecho primarias o convención para elegir su candidato presidencial. Y fue ejemplar. ¿De verdad? Sí. Totalmente ejemplar y de hecho es el partido, aquí contestando a Mónica, realmente es el partido que está unificado en torno al cambio. No solamente en torno a Luis, al cambio que debe producirse en la República Dominicana. Y también, tomando lo que me dijiste, yo admiro de Luis la capacidad de concertación. Eso es sumamente importante en la vida, no solamente en un candidato presidencial. Y le agradezco muchísimo a don Hipólito Mejía, nuestro expresidente, porque él está de lleno. Y don Hipólito siempre me gustó que decía algo. Miren, decía don Hipólito. Muy franco. Claro, decían, ustedes me hablan a mí, de que ustedes tienen tanto tiempo, tanto tiempo, pero miren a ese muchachito, que vino los otros días y ha trabajado, se ha ganado mis respetos. Entonces, eso me gusta también. Realmente el partido está unificado, porque Luis dice, aquí no tiene que haber un hombre. Es que el cambio... Así debe ser la política. Exacto. Que no sea en torno solamente a la imagen de un solo hombre. Y sabemos que estamos en un país presidencialista. Claro. Pero qué bueno contar con una persona que no va a querer ser llamado el jefe o el destino. ¿Tú crees entonces, Raquel, tú sabes que los gobernantes, y cuando sale un nuevo gobierno, un nuevo presidente, siempre tiene que hacer cambios, siempre hay cambios de alineamientos, eso es normal. ¿Tú crees que, Luis, ese afán que tú dices que tiene de concertación, podría definir un gobierno de Luis Abinader? Pero claro. Luis va a tratar de escoger los mejores hombres, no importa el color de su partido en el que militen. Y de hecho, señores, nosotros tenemos esta convergencia tan amplia con dominicanos por el cambio, como Eduardo Estrella, el Partido Humanista Dominicano, que nace de la Iglesia Católica, el Éxido Paula es su presidente. Tenemos el Partido Reformista Social Cristiano, que, oíganme, es una autoridad en el país. También tenemos el Movimiento Rebelde, con Juan Ubiérez. Entonces, fíjense lo que es concertar a Antonio Marte. Claro, muchos. Tenemos los movimientos de la sociedad civil. Sí, sí, sí. O sea, oíganme, claro, va a ser un gobierno realmente de consenso y con hombres que aún no militen en la política, tengan el conocimiento necesario para aportar al país. Y tú sabes, Raquel, que tú usaste una expresión que me llama la atención y estoy de acuerdo. O sea, el poder es un compromiso. Gracias.